Las autoridades capturaron a un hombre que le ofreció 800 mil pesos a la policía para que dejara en libertad a su hermano que estaba detenido en la estación de policía de Manrique. Esta y otras noticias en nuestro resumen informativo de Hora 13 Noticias. La Policía Nacional capturó a dos hombres acusados del robo de una motocicleta y un celular. Los llevó a la estación Manrique, hasta donde habría llegado el hermano de uno de los capturados para intentar sobornar a las autoridades. Es de resaltar en este caso, cuando el cuadrante se encontraba en la estación de policía Manrique adelantando el procedimiento, llega un familiar de uno de estos ciudadanos capturados ofreciéndole 800 mil pesos para que omita su procedimiento policial, el cual es capturado por cohecho.